Las profundidades marinas suelen esconder algunas de las especies más curiosas, extrañas y hermosas que ni siquiera hubiéramos podido imaginar que existían, vamos a conocerlas. El pez rana tiene una gran particularidad, son las aletas pectorales que posee y que tienen forma de manos, además es un experto camuflándose en su entorno. A esta familia de peces se les llama así debido a la forma de su dentinción, parecido al pico de un loro, viven en arrecifes coralinos a lo largo de los océanos Atlántico, Índico y Pacífico. Pez león vive sobre todo en lagunas costeras y arrecifes y pertenece a la familia de los llamados peces escorpión, es venoso y puede ser letal. Pez luna, este pez óseo es el más pesado del mundo, pudiendo llegar a pesar hasta 2000 kilogramos, su cuerpo aplastado lo vuelve inconfundible y habita sobre todo en aguas tropicales y templadas. Pez mandarín, si decimos que es uno de los peces más hermosos del mundo, probablemente no nos equivoquemos, su especial colorido lo convierte en una belleza única y son uno de los peces más perseguidos por los fotógrafos submarinos. Pez luchador decían, también llamados peces beta, se trata de una especie de peces de agua dulce que llaman la atención por su aspecto aterciopelado y sus intensos colores que pueden ir del monocolor rojo al azul pasando por diferentes mezclas, proceden de las aguas del suroeste asiático. Pez oranda, se caracteriza por el tamaño y la particularidad forma de su cabeza, generada se cree por una mutación en algunas zonas de China, se les considera un símbolo de buena suerte. Pez sapo magnífico, quizá no sea el más bello, pero desde luego es impresionante, este pez que vive en una profundidad de entre 10 y 20 centímetros en los arrecifes de coral, suele permanecer cerca de las zonas pedregosas en las que se resguarda y además les gusta establecerse durante toda su vida en un mismo lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!